A ti no hay tanta animama, bailemos hasta mañana, hasta que nos dé la gana. Bailemos hasta mañana, hasta que nos dé la gana. Baile después de la cena, hay solo una noche buena, noche sin llanto ni pena. A todos la enhorabuena, noche sin llanto ni pena, a todos la enhorabuena. Baile. 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 Baile.